Una clienta me trajo estos zapatitos Pradas para hacerles un cambio de suelas y yo dije ok vamos a arreglarlos Pero déjeme decirle a todas esas personas que se dedican a comprar esta clase de zapatos Es el peor diseño que pueden hacer estas compañías ¿Por qué les digo que es el peor diseño? Porque prácticamente no aportan nada a un calzado, simplemente es el diseño y se acabó A ellos no les importan cuánto estés gastando de dinero, cuánto es lo que te van a durar los zapatos Porque prácticamente estas para mí son cochinadas Ahora bien para yo poder resolver este problema tuve que desbaratar todo lo que era la suela de este zapato Y hacer un patrón similar a lo que ya traía para metérselo por dentro Ahora si ustedes como les digo si quieren comprar esta clase de zapatos tengan esto en cuenta Estos zapatos no te van a aportar absolutamente nada y lo que vas a hacer es dañar la piel más de lo normal Y no es de que está en contra de la marca porque esta marca tiene muy buenos diseños y muy buenas cosas Pero solamente hay algunos diseños como se los estoy mostrando ahorita que no funcionan Prácticamente yo diría no lo compraría Hey pero en gusto se rompe en género si hay que respetar las opiniones de cada cliente Así que es por eso que hago estos videos para que ustedes entiendan como se tratan los zapatos Como los reparo como todo Ahora bien estos videos que yo trato de traerles día con día Bueno lo poco que puedo hacer porque a veces me traen en chinga Trato de educarlos y mostrarles el proceso del calzado Como les digo aquí en esta ocasión vamos a poner unas nuevas plantas Para asimilar lo que ya traía el calzado Ok porque le vamos a poner unas suelas totalmente blancas y cocidas Aquí ya saqué el molde ahora si vamos a pegarlo con el mejor super pegamento que tenemos Para que vaya agarrando esa forma Aquí como les digo se trata de hacer las cosas bien hechas Y si vamos a hacer cochinadas mejor Mejor nos las hacemos Ahora bien me gustaría saber tu opinión en los comentarios Que te parecen esta clase de videos Porque yo sé que no soy el único zapatero haciendo lo mismo O sea hay muchos colegas que se dedican a hacer también lo mismo Y que todos aportan un granito de arena en reparar el calzado Ahora bien porque les digo esto Porque yo tenía un maestro que decía Haga las cosas bien hechas desde un principio y no las haga lo puro pendejo ¿Por qué dice eso? Porque prácticamente si tú haces un trabajo bien hecho desde un principio Obviamente las cosas te van a salir bastante bien Pero si haces el trabajo lo puro pendejo Pues obviamente el huevón trabaja doble Y es por eso que en todos los videos que yo hago Traigo las enseñanzas de mis maestros aquí Si poco a poco vamos haciendo las cosas y se van elaborando Por ejemplo ya están viendo que lo estoy cosiendo a mano el calzado Para que vaya quedando bastante bien Y digo para que estos zapatos se vuelvan a reutilizar Con unas nuevas suelas Ahora bien si te gusta lo que estás viendo Comenta, comparte, regala un like Porque ya sabes que no cualquier harina hace hot cakes Para que esta plataforma quiera mostrar los videos más seguidos Ok, ahora si le estamos dando una limpiadita Y aquí les presento ya prácticamente el terminado final ¿Qué te pareció eh? Recuerden amigos que no cualquier harina hace hot cakes Mira eh, listos para darle Bye